Bien, y con una maratón de 5 kilómetros, la Compañía de Bomberos de la Rinconada celebró su aniversario de creación. De esta manera demostraron su fortaleza física para tener cualquier tipo de emergencia. Corrieron una maratón de 5 kilómetros para potenciar su resistencia física y así estar preparados ante cualquier emergencia. Los bomberos de la Compañía Washington State, número 177 de la Rinconada, organizaron esta competencia por la celebración de sus 17 años de fundación. Como te digo, es la primera maratón que realizamos. Esperamos el próximo año hacerlo mucho más, con mayor acogida. Y como te dije, este es por nuestro aniversario, por nuestros 17 años. Diarios, diarios te pongo 5 o 6 médicas. Incendios, uno diario, dos diarios. Esa es la estadística que tenemos. Pero lo que más sale es la ambulancia, sale cada momento. El capitán Juan Rosado informó que esta compañía está conformada por 140 bomberos al servicio de la comunidad y actualmente están bien equipados para todo tipo de emergencias. Aunque este no sea el caso de la mayoría de compañías de la región La Libertad. Si les comento, a nivel nacional pues estamos críticos. La Libertad, si estas compañías que están retiradas, se necesita gran apoyo de equipamientos, se necesita motivar, que estamos realizando esa motivación para llamar efectivos que integren para el servicio de la comunidad. Internamente nosotros pues sí tenemos instructores que nos autocapacitamos, traemos también instructores de otras jurisdicciones. El jefe de la segunda brigada de bomberos, Edwin Montoya, también reveló que la principal emergencia que atienden en la ciudad de Trujillo se produce por accidentes de tránsito en moto lineal y automóviles.